Feliz, Sergio es amigo, es compañero de aventuras, compañeros de Auditorio Nacional y desde antes que el Metropol. Compañeros ya de unos años y claro que estamos aquí para apoyarnos, sé que todas sus obras tienen un buen, pues buenos comentarios, siempre cosas interesantes, arte, todo, de todo un poco así hay que apoyarla. La obra habla justamente de una relación que suman a un tercero y te pregunto, ¿tú sumarías a un tercero o a una tercera a tu relación? Todo depende. ¿Por qué? ¿De qué van? Pues de que si me sale alguna gente, ¿cómo? ¿Uno tercero pero sin dejar al segundo? ¿De una relación abierta? ¿Ah, de eso? Este, no, no. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez has hecho un trío? Oye, no me has dicho de qué se trata la obra, ¿eh? ¿Ustedes están muy enterados? Es que ya la vimos, hermana. Ah, yo no, hermanita. No. Y mucho a ver todo. Sí, ay, bueno, el cuerpo masculino y femenino es hermoso. ¿Y tú cómo estás en este momento, Ana? Con ropa. Con todo lo que has pasado últimamente por el tema, el hermano te lo preguntaba. Estamos, mira, obviamente los días a veces son dificilones, no les voy a decir que todo el tiempo estoy así de, wow, qué fregona es la vida, tiene sus momentazos, pero te puedo decir que mi familia es sagrada y es todo lo que les puedo decir. No, pues es que si hablan al mismo tiempo, deja a la chiquita esta. ¿Han recibido alguna notificación? Ahorita, ahorita todavía no. Ese tipo de cosas, pues realmente son entre abogados, te veas, ¿no? Ah, no sabían la boca. Es que ella me había hablado. Elegantísimo el señor este, ¿verdad que dices? Oye, ¿viste lo que pasó con la Machado? Mira, hermanitos de la vida y del amor, ese tipo de situaciones, qué bueno que las mujeres alcen la voz, porque creo que es la única manera que poco a poco vaya en el mejor, en el país de los sueños, bajando este tipo de situaciones, de agresiones hacia el género más hermoso y más débil, entre comillas, que es el género femenino, porque a la hora que nos ponemos perras, nos ponemos... Oye, Ana, a mí no más no me hagan hablar, porque el día que hagan... Mira, yo tengo mi historia, que en este momento es mi historia, si algún día estoy preparada para contarles más de mi historia, les platicaré y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar quizá más de mi vida. Oye, mis terapeutas me den la oportunidad de hablar de mi vida y otros rogando porque eso no sucede y me den de alta, ¿verdad? Ya me voy... ¿Tú me ves muy controlada ahorita? Mi amor, mira, porque yo no puedo controlar lo que digan hasta ni mis hijos, ni mis hermanos, no, a mí, mira, realmente lo que pienso es que a todos les toca vivir una historia, vivir una vida y la manejan como quieren. Yo realmente les... Pero es que te mando de atención. Yo a mis hijos les di amor, les di... ¿Qué más les puedo decir si todo lo público... Yo me he dicho, Ana, que de una u otra manera pues te afecte... ¿Ustedes qué creen? Que no, pero bueno, si sí te duele que no te afecte... Claro, ¿ustedes qué creen? Son humanos, ¿no? ¿Es verdad que las propiedades están de su nombre? ¿Ustedes, ellas? Mi amor, tú me ves con cara de qué o qué, mamacita. No, parece que soy... Son nueve. Oye, Ana, ya fueísimo. Lo de Alesia, déjenme hablar, reportero. A Alicia Machado también dijo que quería ver a José Manuel en la cárcel. Ah, mira, mira, yo creo en las leyes del universo, mi amor. Yo te puedo decir que por respeto a mi compadre Amado, que fue primero de un artista maestro, que yo seguí de alguna manera muchos de sus pasos o consejos. Y fue tan mi amigo que yo lo único que puedo pedir es que el universo le dé a las personas de su comportamiento lo que les corresponde. Pero por mi compadre yo no voy a hablar, ¿vale? Ya le dices a José Miguel. Ana, ¿todos papás has hablado? ¿Aún le dices a su papá? No, mi papá me llamó para mandarme muchos besos y bendiciones para mi gira Bandidos Tour y que yo le dije que ojalá lo pueda ver pronto en el auditorio. Ana, ¿qué le dices a José Miguel? Mira, luz y bendición para todos mis hijos. Yo di el alma y las volvería a dar y dejé mi carrera muchos años y no me arrepiento. Y sé que eso se va a quedar En un dejo de sus mentes Y sus corazones Anden de gente gacha Exacto Ana, tu papá me compartió Que le duele mucho esta situación De la tuya con tu hermano ¿Le hablaste a mi papá? Sí, hablamos con él Me dijo que le duele Pero bueno, tiene fe que todo pasa Chicos, estamos en tercera Vamos a empezar, ¿vale? Nos quiero mucho, gracias por preocupar ¿Qué dice Felicia Machado? Gracias por preocuparse Por mí, de verdad Les agradezco, sé que hay muy buena onda De muchos de ustedes Estamos hoy Celebrando 100 representaciones De After Blood Y yo soy la madrina ¿Soy la madrina? Sí Es que no sé si se decía Gracias por ser La madrina de honor No, ya Ana, persiona el material ¿Eh? Oigan, ustedes que creen que yo Pero con permiso Gracias, los quiero Las imágenes, chicos No, pero así cerradita Que si ya estás lista para el auditorio Les acabo de decir 14 de octubre Auditorio Nacional Y donde vea una nota Una nota Y que no hablen de eso En mi vida Un besito, un besito Un beso Un beso de cuatro Un beso de cuatro, Ana No te regañen el odio, Ana No te regañen el odio, Ana No te regañen el odio, tú eres profesional Ana, qué guapa No grabó la cámara de Telemundo Saludando a Cádiz Un beso a mi cara Ana, beso de cuatro Hiciste falta en el arre Gracias, chicos Beso 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 Nos esperamos el 14 de octubre Los besos no se dan De mis favoritas 14 de octubre Auditorio Nacional 14 de marzo Arena Monterrey Hoy estamos celebrando 100 funciones Que son ya 190 Pero después la celebramos Diciendo Oye, Ana, ¿qué pasó? ¿Por qué no veniste al arre? No vente a romar Estrañó, mi amor Porque hay una tira De bandidos En lugar de que pregunte Fíjate nada más Déjame meter ¿Me termino a mojar? Sí, me termino Vengo de una gira hermosa Que empezamos en Estados Unidos Y me preguntan Que si no sé qué Y que si el otro Y que si el otro Ya me voy Adiós Gracias, chicos